¿Qué es lo que yo veo? Que en este país, el universo de la política no se llena con el PAN, con el PRD, con el PT, con Morena y con todos los demás partidos. Se necesita un partido común y personal. No me imagino la rebatinga que sería este país sin un partido como el PRI. No me lo imagino. Pero no como el que está ahorita, con un PRI renovado, fortalecido, reestructurado, competitivo. Un PRI en el que la gente le supere la confianza. Ese partido es el PRI y tiene que ser el PRI. No se necesita cambiarle el nombre. ¿Por qué? Porque la proclama de democracia y justicia social sigue siendo vigente en este país con tantas desigualdades. Así es. Donde se enseñorean, como yo lo he dicho siempre, por un lado la ignorancia, por otro lado la pobreza y por otro lado la riqueza extrema. O sea, tiene que haber un partido como el PRI. De hecho, ya quisiera, así lo veo yo, ya quisiera el presidente de la República, tener un partido con una proclama de ese tamaño. No la tiene. No, no, no. Dicen regeneración nacional. ¿Y luego? ¿Qué regeneraron? ¿Qué se ha regenerado? Además, pero vamos, esa es la proclama de regeneración nacional, ¿no? Movimiento de regeneración nacional. ¿Sí? No, democracia y justicia social es un... Super extenso. Es una cobija enorme, ¿verdad? Que le da calor a todos. Música Música Gracias por ver el video.